El gobierno del buenajuatense Miguel Márquez ha contratado por tres años a una empresa fantasma. Por medio de su coordinación de comunicación social, el mandatario panista ha otorgado siete contratos por 4.6 millones de pesos a FBM Comercializadora, compañía boletinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en julio pasado por presunción de actividades inexistentes. La empresa ha sido contratada como un intermediario para que convenga espacios de publicidad en las páginas web de los diarios Sol de Irapuato, Sol de León, Sol de Salamanca, Sol del Bajío, Noticias Vespertinas y Esto Bajío, aun cuando estos medios tienen contratos directos con el gobierno de Guanajuato. FBM pasó de tener contratos por 183 mil pesos en 2015 a 3 millones de pesos en 2017. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción también la incluyó en su lista de empresas fantasma. En el domicilio fiscal que tiene registrado no despachan, dicen vecinos. Buenos días, este, me mandan el 303 para una cotización. Ah, mire, no hay, está un licenciado, pero la verdad, casi no lo veo. O sea que yo le diga, ¿tiene la oficina abierta de tales horas a tales horas? No, la verdad, no tiene mucho que se cambio, tiene poquito que se cambio aquí, pero la verdad no lo veo yo con mucha frecuencia. En el teléfono de contacto, el conmutador identifica a otra empresa y la secretaria desconoce la dirección. Está llamando Martín. Buenas tardes, perdón, hablo a la comercializadora FBM. Sí, ¿qué necesitan? Este, quería pedir una cotización para una campaña. Mire, no se encuentra la señorita que se encarga de ese tipo de cotizaciones. Este, o si puede darme la dirección para mandar a alguien que vaya a pedirla, ahí directamente a sus oficinas. No me cedí en la dirección, no me cedí en la dirección, señorita, perdón. Cuestionado al respecto, el vocero de Miguel Márquez y responsable directo de las contrataciones, Enrique Avilés, responde. Entonces, ¿esto qué te dice? Sí, te escucho. No, te pregunto que esto qué te dice, digo, no tienes información, pero no te pregunto. Mira, tú sabes la cantidad de convenios, de empresas que se contratan a través de las áreas de comunicación y tener todos estos anteces en particular de una, no, no los tengo, no los desconozco. Lo que sí sé es que deben estar dadas de alta como dentro del padrón de proveedores del gobierno. Para el vocero del gobierno del estado, el responsable es Juan Ignacio Martín Solís, secretario de Finanzas. Tú estás contratando a una empresa fantasma. Es lamentable que la verdad desconocía yo este oficio o este listado generado por el comité. Yo creo que es un tema que también hay que compartir con la Secretaría de Finanzas, porque yo no tengo una notificación por parte de la Secretaría de Finanzas en donde me diga, oye, el gobierno está contratando a través de la coordinación de comunicación social con esta empresa. De esta entrevista con Enrique Abilés tendremos la versión completa en unos momentos más. El gobierno de Guanajuato ha realizado convenios con esta empresa de intermediación. La empresa en sí misma no es un medio de comunicación, se maneja como una agenda, aunque cuando se revisa su objeto social es un objeto social que abarca actividades tan disímbolas como la agricultura, la fabricación de vidrio, las relaciones públicas, la asesoría en materia de nóminas, la asesoría en recursos humanos, asesorías fiscales y jurídicas, entre otras cosas también publicidad y contratos a medios de comunicación. La empresa ha recibido en poco más, en tres años exactamente, inició a tratar con el gobierno de Guanajuato en el año 2015, cuando todavía era director de comunicación social Juan Aguilera, recibió un primer contrato de 180 mil pesos aproximadamente. En 2016, ya con Enrique Abilés como director de comunicación social del gobierno, esos 180 mil pesos se convirtieron en un millón y medio de pesos. Ahí se contrató básicamente banners en las páginas web de los periódicos de la Organización Editorial Mexicana en Guanajuato, exclusivamente los periódicos de la Organización Editorial Mexicana. En 2017 se duplica la inversión, la empresa estaba dando muy buenos resultados, se le contratan tres millones de pesos. Los convenios, que esta vez también son públicos, se manejaron, fueron por otro concepto, para encartes y para inserciones especiales también en los periódicos de la Organización Editorial Mexicana. Ya no vienen los banners en las páginas web. 4.6 millones de pesos es lo que le ha contratado el gobierno del Estado a esta empresa, que el pasado mes de julio fue incluida en un oficio que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer a través del diario oficial en el mes de agosto, el 17 de agosto. El oficio se envió primero a las propias empresas y el 17 de agosto se publica esta lista, donde 156 empresas son enlistadas como sospechosas de operaciones inexistentes, es decir, fantasmas, por carecer de los activos, del equipamiento, del recurso humano, para justificar los comprobantes que le están entregando a la propia hacienda. Las empresas tienen la oportunidad de desvirtuar esto, tienen la oportunidad de enviar información, en el caso de FBM, hasta que se consultó la información la semana pasada, no lo había hecho. Bueno, sobre esto, quiero que escuchemos la entrevista que yo le hice el viernes pasado. Primeramente, tratamos de verlo personalmente, Enrique Avilés en sus oficinas no se pudo por cuestiones de agenda, posteriormente nos dio una entrevista telefónica que se hizo el viernes a las 5 de la tarde, es una entrevista de 13 minutos, yo creo que es importante escucharla completa. Ya estamos en entrevista, ¿de acuerdo? Órale, ya, adelante. Bueno, me topé con una empresa que no conozco, que se llama FBM Comercializadora. Ajá. Que tiene actividades como proveedor del gobierno 2015, 2016 y 2017. Con presupuestos que van creciendo, el primer año le compran menos de 200 mil pesos, el segundo año millón y medio, sí, las aproximadas. Y en 2017 le estás comprando 3 millones de pesos. Pero cuando bajamos los convenios, que por cierto, y de una vez te lo comento, no están completos en las páginas de transparencia. Viene el gasto y luego de ese gasto no viene convenio y no viene factura, vienen parcialmente, no están todos. Pero los que pudimos ver, le compras a FBM Comercializadora, primero en el año 2016, banners para los periódicos de la OEM en Guanajuato. Sol de Irapuato, Sol de León, Sol de Salamanca, Sol del Bajío. Ah, ya, 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 ya tienes, ya tienes. Sí. Y en 2017 le compras encartes e inserciones en esas mismas ediciones, excepto el... Y van también, ¿no? El convenio no lo dice, nada más dice encartes e inserciones. Ah, ok. El convenio de 2017, pero en 2017 falta un convenio, no más está uno de los dos. Bueno, la pregunta es, ¿por qué utilizar una empresa intermediaria o un broker para comprarle a los soles si de todas maneras tienes contratos directos con todos ellos? Ah, ya, ya te entendí. Ahí te va, es bien sencillo. Acuérdate que hay, muchas cosas son producciones, ¿no? Por ejemplo, contigo. Yo te puedo contratar a ti la producción y tú me decís, ahora yo te hago la producción y te cobro cinco pesos por la producción y te cobro diez pesos por la transmisión o viceversa. Entonces, esta agencia, que además está dentro del padrón de medios, que yo tengo entendido que... ¿La buscamos en el padrón de proveedores y no está? No, si no está en el padrón de proveedores es muy complicado que yo le dé publicidad, pero con mucho gusto lo revisamos. Este, estos son temas de producción, Arnoldo, no es meramente un tema de pauta neta, sino, tú sabes de eso, yo puedo contratar, tú encárgate de hacerme el public reportaje y encárgate de publicarlo. ¿A esta empresa qué le contratas? Producciones y hasta llegar a la publicación, es decir, no pauta como un anuncio, como un desplegado, como un sinticio, como un cuarto, un octavo de plana, porque es una negociación... Cuando dices encartes, ¿ellos editan el encarte? Es correcto, ellos se encargan del diseño y se encargan del contenido y se encargan de entregarlo a... No, el convenio que tengo con ellos es exclusivamente para los soles, ellos se encargan de hacer los contenidos, se encargan de hacer las producciones y de encartarlo en los periódicos. Bueno, ¿los banners igual, ellos producen los banners? No, los banners son producciones de nosotros y se respaldan en algunos casos con public reportajes. Bueno, pero entonces, ¿y ellos tienen un trato con los soles y le cobrarán una comisión por esto? Ahí sí, desconozco, la verdad no tengo idea. Lo que sí es importante, Arnoldo, es que de cada uno de los pagos que se generan por parte de la coordinación, yo no puedo generar un pago si no tengo un testigo. Bueno, te queríamos pedir eso, si podemos contar con los entregables de 2016 a 2017, porque si los pido por acceso a la información, ahí me van a hallar. No, a ver, con mucho gusto, nomás ahorita debes entender que yo estoy en cierre, pero si tú me puedes mandar a alguien, lo reciben aquí en la coordinación, yo hablo con la gente para que lo haga y que les muestre. A ver, factura 001 por encarte, aquí está la producción, aquí está el material y aquí está la orden. Por el public reportaje de Pueblos Mágicos, aquí está la publicación, aquí está la producción y vamos, así es como opera. ¿Tú no tienes capacidad para producir esto con el equipo de comunicación social? Sí, sí, lo tengo, pero es como si te dijera que no podía contratar producciones contigo porque yo las puedo hacer. Sabemos que esto es un tema... No, no, me refiero a que son valores entendidos. Yo necesito... Te entiendo. Ahora, déjame... No, no, sí, en serio, te entiendo. Cuando tengo saturación de chamba, pues también a mí me interesa... Oye, además es un perfil periodístico, ¿no? Puede ser diferente y es una propuesta. Y ocurre... Aunque FBM no es un medio propiamente. Bueno, están especializados en eso, es una agencia de... Muy importante esto, quise cortar la entrevista porque Enrique Avilés nos ofreció que nos entregaba uno por uno todos los trabajos que esta empresa le ha hecho al gobierno, FBM. Factura 1, impreso 1, encarte 1. Así nos lo ofreció el viernes. Hoy enviamos a una reportera, Kenia Velázquez, estuvo en la Dirección de Comunicación Social. En unos minutos más nos va a platicar cómo le fue, cómo la trataron, pero era importante subrayar estas frases de hace unos segundos de Enrique Avilés ahí en la entrevista. Voy a regresar a la entrevista para ver la parte final, para escucharla. ...medio propiamente. Bueno, están especializados en eso, es una agencia de medios. Es una... bueno... Está bien. Yo tengo que verlo, pero es una agencia dedicada a la publicidad y dedicada al tema mediático, ¿eh? La producción. Bueno, a ver, ahí te va esta pregunta, es importante. La Secretaría de Hacienda, en un oficio, el 15 de junio, le pide a esta empresa que le otorga 15 días hábiles para que regularice una presunción donde encuentra que emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios, o producir, comercializar o entregar los bienes que aparan tales comprobantes. No lo hizo y el 17 de agosto de 2017, en el Diario Oficial de la Federación, FBM está enlistada con otras 156 empresas por presunción de actividades inexistentes. ¿Tú tenías noticia de esto? No, lo desconozco. Pero qué lamentable. Y revisamos hasta la fecha. Hay varias empresas de estas 156 que han aportado información y Hacienda las ha bajado de este listado, pero FBM no sigue en este listado. Posteriormente a esto, el Consejo Mexicano, no el Consejo, el Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción, en su página de internet, y lo puedes checar, emite un comunicado a todo el gobierno federal pidiéndole que le informen quién lleva a cabo contratos con empresas que están enlistadas por Hacienda, como presuntas empresas fantasmas, ¿no? Y vuelve a salir FBM comercializadora en este listado que envía el Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción, lo cual, bueno, pues nos volvió a llamar la atención. Entonces, ¿esto qué te dice? Sí, te escucho. No, te pregunto que esto, ¿qué te dice? Digo, no tienes información, pero... No, sinceramente yo... Mira, tú sabes la cantidad de convenios, de empresas que se contratan a través de las áreas de comunicación, y tener todos estos antecedentes en particular de una, no, no los tengo, los desconozco. Lo que sí sé es que debe de estar dada de alta como dentro del padrón de proveedores del gobierno. Y otro dato que es importante, insisto, es que yo no puedo hacer un pago si no tengo el testigo correspondiente. Así de sencillo. Bueno, esa parte la entiendo. La busqué en el padrón de proveedores y no apareció en el buscador. También entiendo que no es tan perfecto y te puede tener fallas. Si está en el padrón, pues sí me gustaría saberlo. La rastreamos. El comunicado del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción tiene fecha 8 de noviembre. Es muy reciente. Es muy reciente. Y la enlista como empresa fantasma. Tú estás contratando a una empresa fantasma. Es lamentable que la verdad desconocía yo este oficio o este listado generado por el Comité. Yo creo que es un tema que también hay que compartir con la Secretaría de Finanzas. Porque yo no tengo una notificación por parte de la Secretaría de Finanzas en donde me diga, oye, el gobierno está contratando a través de la Coordinación de Comunicación Social con esta empresa. Pero déjame rastrearlo y con mucho gusto te digo cuál es el estatus. Te digo el dato. 17 de agosto, Diario Oficial de la Federación. Ahí viene. Ok. Por eso consideramos importante tener tu versión de las cosas antes de publicar, ¿no? No, y yo te lo agradezco. Y te digo, manda en el momento que tú consideres conveniente a alguien para que venga y revise, convene con cada uno de los testigos. Sí, bueno, sí lo voy a hacer. Ya no me dio tiempo antes de publicar, pero le vamos a dar seguimiento y sí queremos tener los entregables. No, claro. Es muy importante eso, Árnolo. Y ahí sí tú lo sabes al 100%. Nosotros no podemos generar un pago si no tenemos el testigo. Así de sencillo. Muy bien. Pues eso es básicamente lo que me interesaba preguntarte. Lo que sí es un tema delicado es que... no esté yo, no tenga una notificación en donde me digan que esta empresa a partir del 6, ¿me dijiste? No, el 17 de agosto... El 8 de septiembre. El 17 de agosto se publica en el Diario Oficial un oficio de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal que enlista 156 empresas. Una de ellas es FBM Comercializadora. Esta información la retoma el Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción el 8 de noviembre. Y el 8 de noviembre emite una circular que está publicada en Internet pero me imagino que no te llegó porque es a las entidades del Gobierno Federal para que les digan si alguien ha hecho negocios o contratos con este tipo de empresas como que quiera este tipo de empresas. Digo, es una de las... son centenares, ¿no? Sí. Parece FBM. Ok. Mira, pues con estos datos yo lo voy a rebotar con la Secretaría de Finanzas. Si tuvieras una respuesta antes del domingo que publicamos yo la incorporo. Órale. ¿Te parece? Yo en este momento yo en este momento busco alguien ahí de la Secretaría y para decirles esto que me estás compartiendo que me parece muy delicado porque pues todas las áreas que compramos debemos de estar notificados de cualquier incidente como este, ¿no? Sí. Como bien lo dices el tema federal pues no, no, no a lo mejor se justifica pero ya la publicación del 8 de noviembre que es muy reciente pues yo creo que también la verdad debe de haber alguna... Bueno, la del 8 de noviembre no es una publicación sino una circular lo que pasa es que el Comité de Participación Ciudadana lo coloca en su página de Internet pero más bien entiendo que se la enviaron pues a todas las dependencias del gobierno federal ahí viene si buscas en Comité de Participación Ciudadana CPC son las siglas en Internet en sus comunicados aparece Empresas Fantasmas Ok pues yo la rastreo y si hay alguna alguna noticia ¿A ti te ha dado un servicio satisfactorio? Pues es que yo tengo mis testigos y las cosas están ahí insisto lo que yo contrato no lo puedo pagar hasta que no tengo el testigo correspondiente y cumpla con las... ¿El usar un intermediario no encarece la contratación en este caso de los periódicos de la OEM? Pues no realmente no el costo es el mismo y es un valor agregado porque me están haciendo las producciones Muy bien Bueno pues esa es la ventaja es lo que te comentó hace ratito lo hacemos con muchos contigo oye a ver hazme la producción de este video y eso tiene un costo así hazme la producción de este testigo es un tema de estrategia ¿no? para tener mucho más contenidos de los que se pueden generar el día a día la coordinación Bueno así lo consigno Enrique Te mando un abrazo Te dejo descansar Gracias hermano Gracias Adiós Adiós Bueno esa fue la conversación del viernes por la tarde El sábado Enrique Vilesi volvió a comunicar conmigo vía Whatsapp y me mandó unos documentos uno de ellos era el registro en el padrón de probadores del gobierno del estado de la empresa FBM comercializadora que ciertamente a la hora que lo buscamos en internet en el buscador que el gobierno del estado ofrece ahí no aparecía Bueno con ese dato omitimos ya el señalamiento de que la empresa no estaba en el padrón de probadores También me envió un documento una especie de consulta pública a la Secretaría de Hacienda al SAT donde el SAT dice que FBM comercializadora está al tanto de sus obligaciones fiscales hasta el mes de noviembre con las salvedades que Hacienda con las que otorga esto es un documento que se obtiene por internet por parte del contador de la empresa quien lleve la contabilidad y que esté dado de alta en Hacienda sin embargo no lo incluimos y Enrique Vélez ha insistido mucho en que no incluimos eso en el reportaje no lo incluimos porque realmente no viene a aportar nada se está tomando documentación oficial publicada en el diario oficial de la federación por el SAT de que esta empresa esté enlistada como empresa con operación sospechosa de operaciones inexistentes seamos correctos en el uso del lenguaje sospechosa de operaciones inexistentes el hecho que esté al corriente de soliciones fiscales no implica nada es natural es normal precisamente el SAT deriva de las declaraciones de la empresa su sospecha de que la empresa no tiene ni la infraestructura ni el material ni los recursos humanos para sostener las actividades por las cuales paga impuestos es una empresa que está dada de alta y que paga sus impuestos eso no cambia el hecho como tantas empresas en este país no cambia el hecho de que haya sido señalada como empresa con operaciones inexistentes sorpresa fantasma y que así la haya retomado el comité de participación ciudadana del naciente sistema nacional anticorrupción tenemos que usar los instrumentos que nos están dando las nuevas normas aunque sean defectuosas esta empresa tiene oportunidad de aclarar y sería muy bueno los invitamos a que vengan aquí a zona franca a platicarlo por qué cayeron en esta situación y qué están haciendo para combatirlo hoy en entrevista con Carmen Aristegui que habló primero con un servidor y después con Enrique Avilés Avilés dio a conocer que la empresa mantiene un litigio con el SAT precisamente por esta situación yo le diría que no hay necesidad de un litigio el propio SAT en su primer oficio dirigido a estas 156 empresas les pide que le den información que desvirtúe la suposición de que están incurriendo en actividades que podrían vincularse a un artículo del código fiscal que implica esta inexistencia de operaciones con eso simplemente ya tendrían estarían del otro lado si son retirados de este listado bueno estamos en búsqueda de la empresa en Irapuato una de nuestras compañeras lo está haciendo pero otra de mis compañeras Kenia Velásquez fue a Guanajuato porque Enrique Avilés fue muy insistente en que todos los documentos están a la mano están completos están ordenados el pago 1 contra la factura 1 lo dijo aquí y que nos los iba a dar le dije el lunes vamos a mandar por ellos bueno Kenia Velásquez está aquí viene regresando de Guanajuato regresó relativamente rápido pensé que se iba a tardar allá todo el día revisando estos documentos Kenia ¿cómo te fue? ¿qué pasó? buenas tardes bueno yo quiero primero decir que yo solicité vía la unidad de transparencia todo el listado de gasto que se había hecho en 2017 en comunicación ellos me dicen no es nuestra obligación darte la información como la pides vete al portal que bueno si ustedes se meten al portal a las ligas que vienen en la nota verán que es muy complejo bueno descargas un archivo viene por pestañas la información está hecha para que para enredarte para que nos compliquemos la vida entonces bueno ya hice el vaciado de toda esta información que fue lo que la ventaja que encontré yo fue que pudimos ir a cada uno de los convenios de las facturas cada factura viene amarrada con un convenio si cada convenio tiene un número todo está ahí pero hay que dedicarle tiempo claro hay que tener algo de entrenamiento del manejo de tablas si entonces bueno ya lo resolvimos vimos este dato que nos saltó que nos llamó la atención y bueno nosotros tenemos varios años revisando cómo se maneja la publicidad entonces a mí me llamó la atención revisé mis archivos anteriores y vi que no cuadraban las cifras que es de 2016 con información que habíamos pedido en marzo de este año sobre el año pasado con lo que está en el portal de 2016 ahora aquella vez todavía no estaba todo en el portal había que pedirlo que lo entregaban ahora está todo en el portal todo entre comillas lo que está en el portal no cuadra con lo que tuvieron el año pasado exactamente entonces que fue ahí lo que empezó a mí a llamarme la atención con esta empresa y que es a lo que yo iba hoy porque en el portal solo hay convenios por 800 mil pesos 700 mil y tanto de 2016 y le dieron un millón 500 mil pesos el año pasado yo llegué igual en 2017 han dado 3 millones y no están todos los convenios por los 3 millones que bueno ahí lo que se justificaron ahora fue me dijeron bueno es que no el año no termina ajá bueno el pretexto ahora para no darme esa documentación que ya habíamos acordado el jueves que hoy dijo Avilés con Carmen Aristegui que estaba ahí disponible bueno yo llego a la oficina el viernes me lo dijo a mí sí primero y hoy lo dijo en la mañana también en el noticiero de Carmen Aristegui que está la información para que la revisemos bueno no pude revisarla porque les están haciendo una auditoría y casualmente los archivos de FBM los están revisando prometieron apresurarse y darme la información la persona que me asignaron para que me atendiera pues no tenía idea a que iba yo que buscaba cuando bueno estaba perfectamente aclarado y tomo toda la información y voy a seguir los protocolos normales de transparencia que me parece que está bien bueno está bien pero no es el ofrecimiento claro ni siquiera pude ver los documentos ni ver nada porque bueno tienen que resguardar los datos personales y tal que está bien me parece que es lo correcto pero no tenían nada entonces tengo que esperar un par de días bueno mañana es feriado quizá tres para que me entreguen la información y poder revisar todo esto si a estas empresas todo lo que se les contrató realmente apareció en los periódicos de la Organización Editorial Mexicana bueno el otro tema es la empresa la famosa empresa FBM comercializadora en la nota que publicamos el día de hoy usted puede checar las ligas directas al oficio del SAT para no para no estar triangulando y puede ver el periódico el diario oficial de la federación bueno no lo puede ver ahí lo puede ver en internet es público 17 de agosto es la fecha ahí aparece la empresa enlistada lo que si presentamos son dos de los de los protocolos en el registro público de la propiedad de Irapuato de actas constitutivas de esta empresa FBM comercializadora bueno pues por ningún lado su objeto social habla de una agencia de publicidad es un objeto social amplísimo es un objeto social que abarca actividades industriales actividades de servicios tendría que ser una mega empresa un despacho importante un conglomerado de despachos quizás para poder dar todos los servicios por ejemplo ofrece asesoría en cuestiones agrícolas y de jardinería en fabricación de vidrio en reciclado de vidrio en reciclado de papel hojalatería y pintura hojalatería y pintura literalmente en todo tipo de importaciones y exportaciones y transporte de materiales peligrosos en farmacéutica en trabajos con insumos químicos para producir medicamentos en fabricación de medicamentos y dentro de todo eso en un apartado también ofrecen encuestas estudios de opinión mercadotecnia publicaciones en diarios y revistas de terceros entonces bueno pues si nos llama la atención que clase de infraestructura pueda tener FBM comercializadora en Irapuato que ha venido cambiando sucesivamente de administradores el primero de ellos quien establece la empresa se llama Fernando Balboa Darjens es originario de Chiapas hemos estado investigando tiene vida social en Irapuato lo conocen muchas personas bueno pues no se le nota una actividad como esta a la que nos referimos actividad industrial actividad de servicios actividad de comunicaciones pero vamos a investigar no lo sabe uno nunca con qué se va a encontrar y a lo mejor a lo mejor nos estamos equivocando y esta empresa es un portento en cuyo caso me llama la atención que nomás le dé servicio a los periódicos de la organización editorial mexicana y bueno estuvimos buscando porque no habíamos oído hablar de ella y estuvimos buscando gente que hace campaña RSPs y voceros y nadie la conoce diseñadores empresas de publicidad nadie por ahí alguien me dijo a ver ya estuve sondeando a su vez estuvieron buscando con otras personas y bueno alguien me dijo de broma te vas a encontrar con que las oficinas son un baldío no son un baldío pero si están solas la oficina que le reportan a Enrique Avilés en los contratos que es en el conjunto Florida de Irapuato está cerrada sí o sea si esta empresa da de alta en el padrón de proveedores del gobierno del estado ofrece una oficina en la que no opera yo creo que ahí la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas tendría que ponerse las pilas y el número bueno yo hablé para preguntar haciéndome pasar como una compradora la telefonista no me pasó con quien podía cotizarme y luego no me pudo dar la dirección porque decía que no se la sabía después intenté decidimos que al día siguiente hablaría dando mi nombre diciendo que soy reportera buscando una entrevista y mis números ya estaban bloqueados fue algo que seguramente le saltó nos están escribiendo en la página Linete Escabo que seguro que no es su nombre ese dice que vio la entrevista con Aristegui y que ahí mencionaron otras cosas que yo omito y me pregunta ¿qué es lo que escondo? no, yo no escondo nada ¿qué es lo que esconde Enrique Avilés? ¿qué es lo que esconde FBM Comercializadora? eso es lo que habría que preguntarse el dinero público está de aquel lado los 4.6 millones de pesos de dinero de los guanajuatenses que se gastaron en esta empresa son los que son importantes investigar no cuál es mi intención mi intención es hacer periodismo pero se lo aclaro a Linete con muchísimo gusto dice que no que se mencionaron otras cosas lo que se mencionó es algo que ya hice referencia que tema que a mí Avilés no me dio a conocer por cierto me llama la atención que el defensor de FBM sea Avilés y no sea la propia de FBM cuando Avilés debería estar exigiéndole a la empresa que dé la cara para que aclare esto a fin de cuentas él es su cliente y esa ficha que él leyó con Carmen Aristegui a nosotros nunca nos sí donde la empresa le informa que está combatiendo legalmente su inclusión en la lista de empresas fantasma bueno nosotros lo publicaremos encantados de la vida la empresa nos lo dé a conocer y le daríamos seguimiento al juicio además bueno vamos con Edith Domínguez Astirapuato porque Edith tiene la dura tarea de encontrar a FBM comercializadora en medio de esta maraña no está en la oficina que da fiscalmente no es el teléfono que tiene el contrato con Enrique Avilés es otro teléfono entonces vamos a tratar de ubicar a FBM y pedirles que nos abran las puertas ver las capacidades con las que cuentan cómo están prestando sus servicios y por qué están enfrentando esta situación con la Secretaría de Hacienda Edith hola que tal cómo están muy buenas bien bien buenas tardes cómo te ha ido en esta búsqueda bien gracias hablamos por teléfono el día de hoy cuando se suponía que nos iban a dar una fecha para una entrevista sin embargo todavía seguimos esperando hablamos al teléfono que les proporcionaron a Javier Jago mi compañero donde se metiste a la secretaria y después la secretaria me pasaba a una propuesta abogada de nombre Stephanie nos hizo identificar con su apellido solo Stephanie solo Stephanie nos comentó que se llamaba Stephanie y que sería el que ella sería la portavoz para hablar con el representante legal de la empresa el señor Tomás para que no Tomás es un apoderado así apoderado y bueno si funge como representante legal Tomás Jiménez Morales Tomás Jiménez Morales Jiménez Morales ella hablando con ella con él para ver cuando nos podría dar la entrevista seguimos esperando todavía que la empresa nos diga nos fije la fecha y la hora para nosotros acudir señor nosotros estuvimos en las instalaciones que marca el número 88 de la escuela médico militar en el interior 303 que está en el tercer piso de este conjunto Florida donde la oficina o si es si es que es una oficina pues está cerrada sigue cerrada como la semana pasada así es sigue cerrada como en la tarde y en la mañana incluso nosotros estamos platicando con algunos vecinos de este despacho 303 hoy otra vez platicaste con los vecinos Edith no la semana pasada platicaste con ellos la semana pasada platicamos con los vecinos pasamos ya esa grabación tuya donde hablas con los vecinos y te dicen que el licenciado casi no va pero bueno sería importante el día de hoy tener de nuevo en cuenta referencias y estar pendientes y estar a la espera de que nos nos abran la posibilidad quiero decirte que Enrique Avilés en otros de sus ofrecimientos el día de ayer me dijo los de la empresa están dispuestos a hablar le dije encantado de la vida los vamos a buscar mañana ahora a mi no me parece que haya que buscarlos a través de Enrique Avilés creo que por su propia cuenta la empresa tendría que estar interesada en que esta situación quede por demás clara bueno entonces pues sin novedad en el frente en este momento Edith en Irapuato en lo que hace a las instalaciones de FBM comercializadora así es señor todavía seguimos esperando aquí tiene las puertas abiertas la empresa para que pues para que informe muy bien pues gracias estamos atentos ya nada muy buenas tardes buenas tardes Edith Domínguez que también participó en esta investigación junto con Kenia Velásquez y también un servidor pues bueno vamos a continuar en el tema vamos a esperar que nos den los documentos que comprueban los documentos que comprueban cada peso que se gastó el gobierno con la empresa FBM comercializadora esto es muy difícil de que ocurra esta vez la presión es porque hay una nota publicada además retomada por varios medios yo quiero agradecer mucho el interés que mostraron medios de comunicación como la revista Proceso como el Huffington Post México como Animal Político como Sin Embargo como Aristegui Noticias entre los principales entiendo que Newsweek también estaría por subirla y les agradecemos mucho que hayan mostrado interés en esta historia se las dimos a conocer les dijimos analícenla revísenla vean si está sólida vean si tiene alguna falla que ustedes creen que podamos subsanar y todos ellos aceptaron compartirla pues aquí lo dejamos por lo pronto este tema para ir a otros bueno no lo dejamos del todo porque vamos a platicar con Carlos Arce Macías en un rato más creo que ya ya vamos a platicar con Carlos Arce Macías en un análisis con el experto maestro del CIDE analista también militante del Partido de Acción Nacional cómo ve este tipo de situaciones pero voy a una pausa mientras tanto en un análisis con Carlos Arce Macías